Tema dedicado especialmente para los que se portan mal y la neta soborna a papá changó le dan una feria y hacen un pinche toque de tambor y dicen, la neta con esto ya borro mis pecados ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Y todas con las manos arriba! ¡Que se vaya abriendo la rueda! ¡Que se vaya abriendo la rueda! Dicen que cada vez que cae la lluvia Vuelven a renacer las esperanzas Vuelven a renacer las esperanzas Dicen que cada vez que cae la lluvia Agua ven y dame una limpieza Le vamos a hacer una limpieza a Chucho González Con una gallina negra Para empezar de nuevo por la mañana Agua ven y dame una limpieza Un toque de tambor para Alex el Latino Lalo, ala, 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 ala La, 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 la 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 la. La 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 la. La la la. ¡Hoy! ¡Salsa! ¡Todos! Sintonizas Youtube punto com. No te voy a decir mi hermano que hice eso. Que iba a cantarle, que iba a cantarle a Chun y Changó O Chun y Tango, yo se lo dedico a D.J. Aldaí Seguimiento, 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 para Leslie, la nueva seguidora Descarga, Antillanta Yo manifiesto con mi zoneo y la clave Oye, mi guagua, porque la bendición de su amor es la llave Ache, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre Ache, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre Para Wendy, de parte de su papá, el moto de las siete Para Piñe, Miranda Ahí te va el gallinazo, Piñe Ache, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre Ache, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre Ache, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre A San Juan de Quijar, mi guagua, porque la bendición de su amor es la sangre Asá para toda banda del carnaval Algo y robo sus colores Fernando Elimina esos colores Ache Ha vencido la cruz Hoy no más El chamaco Tosqui de Tejito Jerry Aguilar Club Yemayat Sal 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 ¡Voy! ¡Voy! Iré para ti y cuero al tambor La clave, la clave, manos arriba, la clave Escucharte, ve, la rumba empezó La excelencia te trae, salsadura de la calle Iré para ti y cuero al tambor Con clases, sabor y mucho detalle Escucharte, ve, la rumba empezó En este rumbón no hay quien... ¡Voy! Iré para ti y cuero al tambor Seguimos hasta que los bailadores se desmayen Escucharte, ve, la rumba empezó Y conmigo el sonero no hay quien me calle Iré para ti y cuero al tambor Hasta que se rompa el cuero no hay pares Escucharte, ve, la rumba empezó Como lo hace la gente allá en pedales ¡Voy! 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 ¡Zao! ¡Zao! ¡Voy! 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 ¡Voy!